Miren, ni hay noticia que nos llegaba desde Venezuela, hablaba de que el parlamento, donde saben ustedes ha ganado la oposición, ganó la oposición en las últimas, la oposición al chavismo, en las últimas elecciones, ha aprobado una ley de amnistía a favor de los presos políticos. Que ya ha dicho Nicolás Maduro que se la pasa por el forro de donde ustedes pueden imaginar, el forro más peludo, y que no lo va a poner en marcha. Veremos cómo se traduce todo eso. Porque es que en Venezuela hay presos políticos, no en España. Eso conviene decírselo a estos con los que quiere firmar Pedro Sánchez un acuerdo. Estos que ahora mismo están haciendo toda una campaña, un martirologio de un campuzo animal como es este Andrés Bódalo, el concejal de Podemos, del SAD, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que son otros animales de cuidado. Golfos, la mayoría de ellos, ¿eh? Solamente falta ver a Diego Cañamero, los asalta Carrefures, y no digamos ya al inclito Sánchez Gordillo. Bueno, pues este tío que ha sido condenado en varias ocasiones, y en la última ya directamente por agresión a un miembro del Partido Socialista. Pero agresión a puñetazos y patadas, que ha destrozado comercios, combates de béisbol, porque no se apuntaban a la huelga que ellos... Y que no ha trabajado en su vida como huel liberado sindical. Eso sí, ya la gorra del Che ahí puesta al revés, que es una cosa... En fin. Bueno, pues a este, a este quieren hacer una campaña de mártir para que no entre en la cárcel. Ayer, en un ejemplo de burricie ya extremado, Teresa Rodríguez, que es la jefa de Podemos en Andalucía, la Rigoberta, la Rigoberta Mona, como le llama Rosa Belmonte en ABC, decía que le comparaba con Miguel Hernández, con Miguel Hernández, a este que no sabe hablar. Y esta es profesora de lengua y literatura. Claro, esto, en fin, uno ya entiende cómo está la enseñanza en España cuando personas que son capaces de decir eso, llegan a ser profesores de lengua y literatura. Bueno, pues ese sí que es... Estos mismos que no quieren defender a los presos políticos de Venezuela porque les consideran delincuentes, son los que defienden a un tipo condenado por la justicia en España. Y quieren... Estos querían enviar a la casta a la cárcel, todos a la cárcel. Pero sólo cuando les corresponde a ellos a la cárcel no se va. ¿Y con estos quiere pactar Pedro Sánchez? ¿Con estos quiere llegar a un acuerdo Pedro Sánchez para algo? ¿Con estos que están pidiendo la impunidad para un delincuente? ¿Un animal de bellota importante? ¿Como este tipo? ¿Los asalta Carrefoures? ¿Y no digamos ya al inclito Sánchez-Gordillo? Bueno, pues este tío que ha sido condenado en varias ocasiones. Y en la última, ya directamente por agresión a un miembro del Partido Socialista. Pero agresión a puñetazos y patadas. Que ha destrozado comercios, combates de béisbol, porque no se apuntaban a la huelga que ellos... Y que no ha trabajado en su vida como huel liberado sindical. Eso sí, ya la gorra del Che ahí puesta al revés. Miren, ni hay noticia que nos llegaba desde Venezuela. Hablaba de que el Parlamento, donde saben ustedes ha ganado la oposición, ganó la oposición en las últimas... La oposición al chavismo en las últimas elecciones, ha aprobado una ley de amnistía a favor de los presos políticos. Que ya ha dicho Nicolás Maduro que se la pasa por el forro de donde ustedes pueden imaginar. El forro más peludo. Y que no lo va a poner en marcha. Ya veremos cómo se traduce todo eso. Porque es que en Venezuela hay presos políticos. No en España. Eso conviene decírselo a estos con los que quiere firmar Pedro Sánchez un acuerdo. Estos que ahora mismo están haciendo toda una campaña martirologia de un campuzo animal como es este Andrés Bódalo, el concejal de Podemos, del SAD, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que son otros animales de cuidado. Golfos, la mayoría de ellos, ¿eh? Solamente falta ver a Diego Cañamero. Es una cosa... Bueno, pues a este, a este quieren hacer una campaña de mártir para que no entre en la cárcel. Ayer, en un ejemplo de burricie ya extremado, Teresa Rodríguez, que es la jefa de Podemos en Andalucía, la Rigoberta, la Rigoberta Mona, como le llama Rosa Belmonte en ABC, decía que le comparaba con Miguel Hernández. Con Miguel Hernández. A este que no sabe hablar. Y esta es profesora de lengua y literatura. Claro, esto, en fin, uno ya entiende cómo está la enseñanza en España cuando personas que son capaces de decir eso llegan a ser profesores de lengua y literatura. Bueno, pues ese sí que es... Estos mismos que no quieren defender a los presos políticos de Venezuela porque les consideran delincuentes.